venezolanos abarrotan en lima y migraciones le tiene el ojo ahí para atrapar a varios de ellos vamos a entrar en contexto con la ugui que está por aquí dejen su like suscríbanse vamos allá mi gente uguis hoy es el perú venezuela y yo creo que es uno de los partidos más esperado que hay en el planeta tierra porque sabemos lo que está pasando con los venezolanos y esa riña que hay entre ambos países entonces yo me imagino que los peruanos tan es que quieren darle con todo a este juego y ser vencedores y por ahí que se ha llenado pero full las carreteras el frente al estadio ahí eso está lleno pero lleno de venezolanos y también vemos que está por ahí migraciones ya tú sabes ugui cuál es tu opinión sobre esto y lo vemos fríamente futbolísticamente hablando venezuela tiene una mejor posición en la tabla que nosotros y vemos por el tema de migraciones eso es un saludo a la bandera perdón pero es mi opinión donde tú has visto te lo voy a poner en un caso simple ya simple nada más donde tú has visto que cuando van a ser batida y cuando van a hacer estos operativos la policía tenga que avisar que van a estar ahí donde donde si la idea es sorprender al delincuente es raro no entonces yo te pregunto si esta es la oportunidad porque hasta donde yo tengo entendido por lo que yo pude ver ayer en un programa deportivo hay una determinada cantidad de entradas que se venden como que para para local y otra cantidad de entradas que se venden para como que dice el visitante y todas las de visitante están agotadas eso quiere decir que va a haber una cantidad enorme de venezolanos no me vas a decir a mí que todos ellos están legales imposible entonces como a migraciones y a la policía se les ocurre decir por si acaso vemos estar en la puerta del estadio nacional le estás avisando o sea le estás avisando al delincuente al corrupto al mafioso a la lacra que esté ahí no vayas mira que te estamos avisando que vamos a estar ahí que me hace pensar a mí que ahí hay una conexión más allá de la que nosotros estamos creyendo y que esto es un saludo a la bandera y te voy a decir por qué tú creemos hoy 21 no es cierto claro no sé si estamos en el quinto o en el sexto día que seguimos sin ministro donde hay ministro donde está el plan y vuelvo y repito donde tú has dicho o donde tú has visto que te avisen cuando van a hacer un operativo y eso está súper raro o sea porque contrale tírense sin que nadie sepa y así el operativo saldría mejor a qué voy con lo que te estoy diciendo los rapi que han tenido el descaro de grabar un vídeo ayer diciendo que hoy día no hagamos pedido porque todos van a estar apoyando a su selección en el estadio nacional o sea ya a qué punto estamos llegando ya que que te denota que para todos los que están ahí que estén indocumentados y todos les importa un rábano la disposición que hayan dado en este país no les importa ese es uno dos este pienso que solamente sabiendo la calidad de respuesta que tienen y que obviamente el delincuente que va a ir a sentarse en palco o alguna cosa de esas este peruano nada más en verdad bien aventurero bien que no le tiene miedo a nadie iría al estadio exponiéndose a que suponiendo que suponiendo que ellos pierdan a que hayan atentado saliendo y suponiendo que ganen igual no voy a ir al estadio nacional jugando contra contra el equipo de ellos sabiendo la calidad la cantidad de terrorismo urbano por la cual estamos siendo víctimas a exponerme a que por lo menos 300 delincuentes se filtren dentro de la gente que vaya si es que no son más y me roben me apuñalen termine esto en una tragedia por venganza por lo que lo quieras llamar yo no me voy a exponer lo digo perdón digo por venganza porque a pesar de que hoy es un día alegre para para ambos países de que cuando se juega un partido de fútbol la gente aquí se vuelve loca este hay un problema de por medio entonces hemos sabido que el deporte o por lo menos en el tema del fútbol une une Perú claro pero yo a lo que yo me refiero es a pesar de de esto que es un día bonito hay un problema de por medio con estos extranjeros entonces tiene mucha razón lo que tú dices pueden haber varios extranjeros de esto que hagan un desorden ahí adentro por venganza por lo que sea ojalá que no pase Ugi pero puede ser porque hay muchos de ellos que tienen esa impotencia por lo que han hecho de que lo han sacado de que de que le están dando con palo aquí ojo con sus razones los peruanos con sus razones pero si ojalá de verdad que no pase nada malo pero no me respondiste lo que yo te pregunté o sea tú crees que está bien que migraciones coja para allá y arme un desorden porque imagínate Ugi si yo soy de Venezuela por ejemplo y viene migración y me está empezando no sé a bombardear de que su papel es que esto y yo empiezo de malcriado siendo venezolano como son y viene otro venezolano a apoyar a su compatriota y viene otro y viene otro y se arma una cosa ahí mal no no sería mal para este juego que se arme algo feo ahí no por migración está como revisando a todo el mundo no por no porque a nosotros como peruanos también nos nos piden nuestros documentos cuando uno va a entrar a un concierto te piden tu entrada y te piden tu documento o sea señores ojo ojo hoy por hoy hoy por hoy las entradas son seriadas con documento de personas y tú tienes que probar que eres la persona que está ahí o no sabía ese dato aquí y tú vas a presentar tu documento migraciones está en su derecho de realizar un operativo porque nosotros como ciudadanos peruanos estamos en la obligación de que si estamos caminando en la calle y un policía nos interviene y nos pide nuestro documento tenemos que mostrárselo entonces porque ellos siendo extranjero si están en la calle le piden su documento tienen que mostrarlo y están vamos a suponer anyway no ellos cualquiera de turista tiene que tener su pasaporte es en lógica que una persona que está transitando en un país que no es el suyo si lo para la policía tiene que tener su pasaporte tiene que tener el pasaporte tiene que tener tienes que tener el pasaporte o tiene que tener carta de extranjería o tiene que tener el documento que lo identifique para permanecer dentro del país entonces si los paran y tienen que mostrar su documento si no lo tienen se los levantan como nos lo harían a nosotros también siendo peruanos ojo señores que quede claro para que mi punto se entienda bien a lo que yo me refiero es que por migración estar ahí los extranjeros que estén ahí se alboroten como diciendo pero ven acá nosotros estamos en un juego y esta gente vienen a pedir un documento y por eso puede armarse algo feo ahí no sé si me dejo entender entonces es el temor ojalá que no pase esto que yo no empiecen a estar de malcriado que porque le están pidiendo documento ojalá que no pase eso sabe pero ojalá que el juego y todo es sea sea tranquilo en paz y que se diviertan que lo importante que el peruano se divierta viendo el juego y los extranjeros también bueno yo como te vuelvo a decir para mí lo que ha hecho migración es de poner en alerta con la policía de decir por si acaso vamos a estar ahí presentes ya es avisarle a los delincuentes que no vayan eso es uno eso fue un error eso es un saludo a la bandera eso no tiene otro nombre eso es saben que este estamos haciendo operativa por si acaso va a haber operativo donde tú has visto que hagan eso el operativo se hace sin avisar oye cuando le quitan las cosas a los pobres ambulantes peruanos aquí de gente que sale a vender que pasa fiscalización acaso el camión no le avisa mañana vamos a pasar a las tres de la tarde nadie dice el camión se lanza y tú ves a las pobres señoras con sus polos corriendo guardando escondiéndose porque le jalan las cosas bueno y entonces al parecer hay un maco encerrado como dicen en república dominicana de que tú dices por qué tuvieron que avisarle que migración iba para allá si hay algo raro porque de verdad tenían que usar otro modus operandi y si está raro eso ahora tu opinión final sobre este tema trago amargo me lo da lo que está haciendo la policía una muy buena oportunidad para poder hacer las cosas bien hechas a mí lo que me da es un tufito a corrupción de nuevo lamentablemente aquí yo no veo vuelvo y repito que estén reforzando fronteras yo solamente veo que están hablando 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 y yo no veo que hayan haya disminuido ni en la calle ni en ningún sitio yo no veo que hayan bajado la situación yo no veo que las noticias hayan dejado de ser lo que son yo no veo nada de eso entonces para mí están hablando 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 como diciendo el peruano si estamos haciendo y vamos a ver pero ya pues y esta es la porción la cantidad de gente que hay ahorita tira en la calle miraflores en todos los lugares tú me decir a mí que todos todos ellos tienen documentos no pues pero es que si se lanzan a hacer eso eso sería una locura o tendría que haber miles de policía responsabilidad de cada quien te voy a decir porque el venezolano indocumentado el colombiano indocumentado el chileno indocumentado cualquiera que esté indocumentado ahorita pero básicamente los venezolanos si saben que están haciendo un tipo de operativo y tú sales a la calle porque te da la gana de salir por tu selección tú mismo te estás exponiendo tú mismo te estás exponiendo entonces no vengas a fregar ni a molestarte porque te piden tu documento y no lo tienes además vuelvo y repito están en un país ajeno ellos tienen que meterse la lengua al bolsillo y hacer las cosas que se le dice o acaso porque yo voy a eeuu y digo no a mí no me da la gana yo me agarro y orino en el medio de la estatua de la libertad porque me dio la gana de orinar y yo soy quien soy que me van a dejar hacerlo yo voy a lanzar un pensamiento así volado y si empiezan a pedirle documento y logran agarrar 200 mil personas de esa sin documento y esa persona pagaron boleto para entrar se embromó el estadio es lamentable por el fútbol pero sería glorioso para el país vamos a ver cómo se da la situación vamos a ver qué tiene planeado migraciones hoy en el estadio vamos a ver cómo se da eso porque yo me imagino que eso está lleno de noticieros reporteros y vamos a ver más más adelante qué sucedió y vamos a hablar del tema porque me imagino que mañana eso va a estar eso va a estar prendido de qué pasó a quién agarraron qué pasó dentro del estadio y todo eso no solamente eso y al paso que vamos yo no sé en verdad que estamos esperando nosotros como peruanos y vamos a agarrar nuestra silla a todo el mundo esperar en qué momento nos ponen un ministro de en su lado y suscríbanse de en su opinión que es muy importante nosotros siempre lo estamos leyendo y voy a responderle a la gente dándole un corazoncito porque alguna vez escriben tanto comentario que es imposible responderle así escribiendo así que le voy a dejar un corazoncito para que sepan que nosotros que nosotros leemos su comentario muchas gracias por apoyar el canal ya tú sabes dejen su like suscríbanse esto es cheneco show junto a la uguiris ya tú chau adiós